Uy, te va a sacar tu bolino Vean, vean, vean Va por allá, va por allá ¿Qué tal amigos? Los saluda Rulas Jalos, el pescador de la bahía Y pues me encuentro en la bahía de San Francisco Un video más de pesca Así es que hoy le vamos a dar un rato Ya que ahorita está subiendo la marea Está haciendo viento Hay nubes, pero a ver cómo nos va hoy Esperemos que tengamos pesca hoy Hoy me va a acompañar Adiel Y creo que más tarde va a llegar Graviel Así es que pues no se pierdan este video Vamos a ver qué vamos a sacar hoy en esta tarde A mis espaldas, por allá, por aquel lado Está el Golden Gate Y lo que es acá es la ciudad de San Francisco Así es que saludos para todos amigos Y vámonos de pesca Sigan viendo este video Ya saben, denle like, suscríbete y compartan mis videos Saludos Vamos pues con todo En esta tarde De pesca Pues bueno amigos A los muchachos que salieron de aquí Unos están pescando debajo de Debajo del restaurante Y ahorita nos informan que Si sacaron unos stripers Y se les fue un halibut Así es que ahorita pues ya los halibut están llegando Y pues bueno, vamos a ver si se nos pega algo Un halibut, una mantarraya o un striper Así es que aquí tuvimos el otro día en la noche Gravel tuvo una buena pesca Y es el mismo lugar Y pues se llevó sus dos stripers Uno de 24 y uno de 26 Así es que a ver que nos espera hoy Adiel A ver si sacamos algo Y pues con carnada y con ur Le vamos a dar Pues ahí estamos, empezamos De aquí para adelante es la pesca Suerte, suerte, vamos pues Ahora tenemos toda la tarde Pues bueno amigos Voy a estar usando este mino De 5 pulgadas Un yosuro Y pues vamos a ver No traigo el que estamos usando Pero encontré algo parecido El otro es color hueso Y este pues tiene blanco Pero lo vamos a dar a ver que A ver si sale Con esa nueva cañita que vamos a estrenar Así es que suerte con esto Vamos a prepararla Y vamos a darle Ya que Adiel Ya está dando sus primeros Sus primeros lances Y pues ya Ya llegaron los Los halibut Y esperemos que Que se nos pegue uno Así es que empezamos Pues bueno amigos Vamos a empezar Voy a hacer mis primer lances A ver que tal Así es que vamos a estrenar todo Y pues vamos a ver si Y tenemos suerte hoy Vamos pues Ahí está Vamos Vamos a ver si hay Hay Capturas de striper O de halibut Ahorita la marea está subiendo Y vamos a A tratar de agarrar algo Alcanza a pegar en el Abajo en el fondo A ver Si Está pesado No es que si alcanza a bajar Mira me traigo Un poquito de lodo Vamos a darle despacio Para que no llegue Hasta mero abajo Que se nos pegue algo A la maringüez De ahí de Ese Big five Si No aquí en la marina En la alameda Digo Amigos Pues ya tenemos Una Dándole una hora Y pues no ha habido pique Ahorita está subiendo la marea Ahorita se pone bueno Aquí vamos a insistir Hasta que saquemos Todavía nos quedan muchas horas Para estar pescando Y La marea se está poniendo buena Así es que Ahorita vamos a ver pesca Mientras Botanita Vamos a ver amigos Si eso no es No Le dieron unos buenos piques Nada Se fue Se lo comió nomás Bueno Seguimos Uy ya trae grabiel Ya trae grabiel Vamos si les puedo grabar Por aquí Vamos 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 A ver si puedo Ahí trae uno No Por aquí Porque hasta ya no puedo Ir está muy lejos Así es que Por aquí les voy a mostrar Que ahí lo traen Ahí viene Ahí viene Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Va saliendo Con anchovia Amigos Ahorita que lo saque Uy Vamos a ver Que tamaño es Me traje yo La net Oh es un tiburón Es un tiburón Amigos Un tiburón Leopardo Como sus 19 pulgadas Esos salen grandes Pero El tamaño de ellos Es 36 Ahí está el pique Amigos Ahí está el pique Sí Vamos a ver Vamos a ver Ahí lo trae Amigos Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que trae Gabriel Digo Adiel Vamos a ver ¿Sabes qué es? ¿Dónde está? ¿Nada? Se fue Se fue Se viene Ahí viene Uno Hasta que Hasta que Hasta que Se salió El primer Stripe Después de Como dos horas Y media O tres horas Tiene Como sus Trece pulgaditas Pero por fin Por fin En la orilla En la orilla En la orillita Cayó Ahí me lo rompió Sí 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 Está chico Se va al agua Adiel Adiel Se va al agua Se va al agua Se fue Un shaker Ahí quedó Ahí quedó Ven 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 Ese va a estar bueno Ese va a estar bueno Ahí voy Ahí voy Ahí voy Está llenando el hilo Un jale ¿Verdé? Ay Vean Ahí está Vamos a ver ¿Qué es? Uy Te va a sacar Todo el hilo Va por allá Se te acaba el hilo Se te acaba el hilo Se lo va a reventar Ah Frénalo 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 Ahí sí Ahí sí Sí ¿Qué se canse? Sí 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 Que se canse Ya no tiene hilo Ya no tiene hilo Vamos a ver ¿Qué va a hacer? Giren No Una de dos Se va todo el hilo Se va a tronar No se puede más 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 Sí Sí, para esto. Vamos a ver qué es. Puede que sea una mantarraya. Sí. Pero... Vamos a tirarle que sea un halibut. Está demasiado pesado. Ya. Hay carotito, chiquitito. No lo hago. Ahí viene, ahí viene. Está pesado. Sí. No, ahí lo pesa cañita, sí. Sí, la otra. También lo aguanta. El otro hilo está bueno, de 80, no sé si. Sí. Yo voy a tener que bajar una para esto. Sí. 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 Véitelo. Cánsalo, cánsalo. Como el cáncer, ¿verdad? Sí, también. Sacó mucho hilo. Vente, 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 vente. ¡Buenos jalones se da! ¿Vas a llevar el montón de la boca? Sí. Ahí viene, viene. A ver quién se cansa primero. ¿No se quiere arrimar o se quiere arrimar mucho? A la orilla. Puede que sea una mantarraya, amigos, pero... Los halibets ya también están llegando. Ya están llegando los halibets. Entonces, hay que pensar también que pueda crecer un halibet con esa cañita chiquita. Vamos, vamos. Ahí viene, poco a poco. Ahora viene para acá, para este lado. Ya cambió de dirección. A ver si se mira por ahí. No corras, no corras. No corras. Vamos, por ahí va. Aguas, aguas. Ya viene llegando. ¿Sí? ¿Qué? No, no, no. Oh. Ah. Ahí vienen los bancos. Sí, o sea. Una mantarraya. Una gran mantarraya. Ahí viene. Por ahí viene. Miren. Vamos a echarla a la net para poderla zafar más fácil. Es que así. No tan lejos. Está pesada. Está pesada. Vamos a zafarle el anzuelo. Es pesado. Es mi primera guantarraya. Vean. Vamos a quitarle el anzuelo. Y la dejamos ir. Sucio. Esto trae un pico en la zona. Ah. Ah. Sí, en las colas. Ah, gracias. No, pero sí hay milagros más grandes. Sí. Nomás hay que zafar el anzuelo para no sacarlas tanto. Para luego lo dejarla ir ahí. Está grande. ¿Te cansó? Ahí está la mano. Jajajaja. Va a estar debajo, yo creo. Una gran mantarraya salió. Vamos a quitarle el anzuelo para dejarla ir. ¿Qué? Fue esta. Sí. No. No. Muy bueno, amigos. Vamos a dejarla ir. Ya le quitamos el anzuelo. Así es que. Va para el agua. No. No. Se va. Se va. Libre. Infeliz. Vean cómo me dejó. Mi net. Ahí está. ¿Cansado o qué? Cansado. Pues ahí está su primera mantarraya de Javier. Su primera gran mantarraya. Pues aquí seguimos, amigos. Vamos por más. Lo que salga. Ahí viene, amigos. Ahí viene, ahí viene. Nomás lo lanzó y luego, luego. Suavecito, suavecito. Está chiquito. Chiquitillo. Un llaverito. Al puro caer lo agarró. Y ahorita ya está haciendo más actividad. Ahorita la marea, la marea ya está arriba. Miren, vean. En la mañana estábamos acá abajo. Pero ahorita ya... Ya hay buena... Buena marea. El gravier parece que... Que viene en burro. No llega. Miren, amigos. Llego. Llego. Llegaron las provisiones. Miren. Miren. Vean nomás. Esto es lo que trae. Vino con todo. Así es que vamos a darle con este. Hay que darle. Ya le he dado con todos los que yo traigo y nada. Pero para mí va a ser este el color. A darle. A darle. Su primer lance de gravier. Vean. El gravier tiene una buena suerte. ¡Brrrr! Jejejeje. Jejejeje. Lo que está haciendo aquí la campana. Si. Si. Pique. Ay, ay, ay. ¿Pique? Pique. Eita. Ese muchacho asusta. Si. 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 Así le hace. Si. Así le hace a mi cañeta. Si. Hace el otro día, Raúl. Si. 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 Vean. Vean. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ese si viene. Vamos a ver que trae, Gavielon, digo Adiel, Adiel, vamos a ver, por si ocupamos la net, vamos a ver, vamos a ver que es, tiburoncito. No, un tiburoncito, un tiburoncito, un llaverito, un llaverito para la pecera está bueno, ahí está, salió un tiburoncito amigos, pues bueno amigos, parece que es todo por hoy, ya estuvo la pesca, pues hoy no tuve suerte, hoy le tocó la pesca al compadiel, y pues aquí anda Gaviel, le van a dar un rato ellos a ver que tal, por acá anda Santiago también, ellos se van a quedar un rato más a ver que, y a ver si sacan algo, pues ya le dieron un pique a Gaviel, pero no se alcanzó a agarrar, así es que pues vamos a ver si al rato nos dice que si agarró algo, y pues allá está el pescador de hoy, con su mantarrayona, cinco, cinco sacó y yo nada, cero, cero sacó, pues ni modo, así es la pesca amigos, así, a él le toca a él, le toca a mí, o a Gaviel, y así, pero así es esto, pues ya saben, si les gusta el video, compartanlo, suscríbanse, denle like, y pues nos vemos para el próximo video, pescando con rulas jalos, allá está el compa Adiel, aferrado, a ver si alcanza a sacar uno, y pues allá está el compa Graviel, y Santiago, pues ahí nos vemos pues, saludos, y nos vemos para el próximo video, con rulas jalos, desde la bahía de San Francisco y nos vemos en el próximo video, con rulas jalos, y nos vemos en el próximo video,